bienvenidos a la cocina de fans del vacuno soy vea garay zabal soy cocinera y hoy tenemos aquí a tinín que nos ha traído aquí unas frutas que tenemos aquí tinín bueno pues esto es una paletilla de una ternera prácticamente completa que tiene distintas piezas distintas piezas que me vas a explicar una por una porque te voy a freír a preguntas tiene muchas tiene muchas tienen tú eres carnicero antes que carnicero ganadero y productor y fan de vacuna y fan del vacuno pues ya son realmente tienen te tengo que hacer la pregunta obligatoria te gusta cocinar bueno me gusta más hoy somos gran equipo tú me lo preparas y yo te lo cocino mejor pero me lo explicas todo y prepárate bienvenido a fans del vacuno tienen vamos al lío finín finín vamos a empezar macho aquí estás aquí no tenías que poner aquí estás aquí o qué sí a ver pues vamos a empezar a reconstruir esta pedazo pieza si esto es la espaldilla espaldilla o la paletilla de la ternera y la espaldilla es esto esto de aquí todo el brazo con hasta aquí hasta el codo o hasta aquí o sea sólo faltaría la pezuña a la pata a la pata eso es vale entonces tenemos esto un abanico y esto divide dos piezas muy ricas y muy sabrosas y esto de aquí también va en medio no pero no está hasta aquí donde está el morcillo aquí los morcillos o zancarrón o el jarrete eso es que esto es el típico del cocido no y de los guisos exacto todos estos huesos pues tenemos aquí el telefonino la caña tenemos la rodilla entonces esto si es así que diría con el hueso que es la pierna y esto se viene como al hombro no eso es esto si lo dejáramos unido con el hueso pues sacaríamos el oso buco el oso buco exacto es una carne muy sabrosa y rica vale entonces empieza a explicármelo todo te separo alguna pieza que nos sirva para para lo que sea ahora vemos que cocinamos no el plato típico o más común es el cocido usaríamos los huesos y el jarrete morcillo lo que pasa es que esto no lo usamos si hacemos cocido no de momento no pues vamos a ver que rascamos por aquí a ver si ya lo vamos a sacar el morcillo a una buena receta por aquí morcillito y morcillito queda más sabroso tenemos uno asándolo con cociéndolo con el hueso quizá no o no eso se le da más bueno el hueso realmente sirve para dar mucha sustancia mucho sabor y no queda más jugosita la carne cuando se cuece con el hueso sí también 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 o sea que esto es tal cual acariciar las las telillas no y te separan la pieza esto es un morcillo esto es un morcillo esto es otro y esto es otro y este entero es uno o se divide en dos no todos los morcillos se disección este 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 precisamente que es muy pequeñito pero tienen tantísimas tantísimas hebritas finas y es súper jugoso o sea que esto es como el solomillo del jarrete sin más del morcillo podría ser no podría ser qué bueno ya que es el ocular guisar o cocer exacto no nunca plancha es muy complicado porque con los nervios se encogerían y se quedarían con muy con muy mala presencia perfecto morcillos seguimos teniendo aquí el bicharrago un montón de piezas pues venga a ver cuéntame la siguiente que te apetezca esto que te parece que es es algo elegante así un sombrero de ascot como una corbata tal cual es verdad es verdad una corbata tal cual se llama llana a la llana llana esto es para guisar principalmente para hacer ragú porque tiene por dentro gran muy jugosa está muy finita a muy bien y nos saldrían pues unas carnes unos estofados muy ricos y llámame loca pero la llana estaba cerca de una corte que se llama pez encima el pez es este amigos claro con el hueso en medio y la vamos a sacar venga la llana y el pez vamos a sacar el pez porque el pez como su nombre indica tiene forma de absoluto de un besugo forma de pez tal cual tú como cocinera pues oye mira mira qué maravilla cuantos peces conocerás con este tamaño que hago bueno este se puede atar y hace el tipo redondo rosby exacto tiene un nervio aquí central que se puede sacar ajá y ese mismo al sacar el nervio se queda un agujero se puede me echar también rellenar y ya en el corte al hacerle entero luego he cortado quedaría muy bonito lo que sale a la carne mechadita buenísimo con un mechador le metemos ahí exacto y esto si no me equivoco la los gallegos que hacen la famosa carne asada utilizan yo creo que el truco es usar el pez lo que pasa es que se corta ya comentados gordos si sabes y se puede avisar hay dos fórmulas o ya cortado o hacerlo todo entero entonces por ahora tenemos toda esta sección puro guiso todo guiso asado cocido guiso venga seguimos bueno la llana y el pez que sigue siendo llana lo que pasa que esta pieza también nos sirve nos puede servir para hacer filetes y esta se llama esto es la llana también a también es llana de la llana está aquí arriba pero seguimos seguimos viendo que las hebras son muy finas lo que quiere decir que es una carne muy jugosa y muy sabrosa y aquí seguimos en modo que también se puede hacer filetitos a ver intenta uno a ver como puedes ver qué maravilla eso sirve para hacerlo a la plancha o sirve para hacer escalopines también y pues lo mismo le damos ahí el tema filetín mirar qué maravilla no lo puedes hacer salteado en un wok o sea que éste ya sí que nos vale para plancha o sea éste nos valdría para las dos cosas no se lo llevo yo a mi madre o sea sí de lo bueno a lo mejor exacto vale aquí tenemos la llana que más tenemos ahora ya es la espaldilla aunque este nombre también se le puede añadir a esta pieza sola que tenemos aquí estoy ahí esta pieza tiene muchos nombres dependiendo de la zona de españa así así es el nombre aquí en la zona centro le suelen llamar popularmente el filete del carnicero o solomillo falso solomillo francés solomillo inglés su nombre real es nervio de espaldilla porque tiene un nervio atravesado pero ese nervio le va a dar mucha ternura mucha jugosidad y digamos que es una de las piezas estrella de la ternera a ver si se llama el filete del carnicero es el que nos llevamos porque si no y este tipo de presencia no tiene mucho a ver para lo veremos ahora lo veremos y esto te gusta a ti para guisar o para qué es que es una pieza muy versátil o sea puedes hacer lo que quieras con ella que te va a quedar bien siempre vas a triunfar incluso poco hecha poco hecha también ahora la sacamos pero vamos a sacar otra carne venga que hay aquí que ésta tiene la hebra más gorda esta carne es tipo aleta que ésta es más es menos jugosa que la más entonces esta pieza nos serviría para picarla bien pues esta pieza que nos encontramos con las hebras como más gruesas no es tan fina como lo que hemos encontrado exacto mira ven vamos a enseñarlo a ver la diferencia la diferencia no de la como de la fibra no de la ahí nos daremos cuenta que dentro de la misma parte de una ternera unas piezas son más secas y otras más jugosas eso es lo que nos pasa a nosotros en los muslitos igual lo usaríamos para picar con la picadora porque una vez picado muy bien pues la hebra ya no la vamos a ver ni gorda ni fina ni nada y ésta se llamaba esto es un trocito de perteneciente a otra pieza que se llama aleta a la aleta me lo has dicho antes aleta que la aleta mítica es rellenarla también que se abre en sábana también 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 o sea que está para picar y yo cuando pico a mí me gusta siempre pedirle al carnicero y corrígeme si lo hago mal un poco de grasa le pido siempre que me meta un poquito de grasa sí pero a ti que conoces la cocina mucha gente que prefiere que no tenga grasa sobre todo los deportistas y tal y cual queda más seco lógicamente pero este animal que es de nuestra ganadería y alimentado con cereales lo suyo es que tenga grasita grasita porque si no la carne picada es muy es muy muy seca y la grasa cada vez se va viendo lo saludable que es meterle un poquito de grasa hombre aquí mira tenemos que forma parte de los animales bien alimentados tiene su grasita pero su grasita buena claro como la nuestra tinín yo tengo la mía bueno pues hemos llegado yo creo que ya a lo que me estabas contando que es el nervio de la espalda y el nervio no más en la pieza digamos la reina si no vamos a poner por aquí a ver poder separarla pero me hace gracia porque despiezar y perdonar mi ignorancia absoluta no es más que separar fibras ya no se necesita una sierra eléctrica es que es ir siguiendo las fibras naturales de la forma no hombre si cortas por lo sano como dicen pues te saldría por un hombre obvio podemos hacer así a la mitad también pero es como ir siguiendo fibra y se va despiezando solo bueno pues aquí tenemos la pieza esta es tu pieza reina no por encima de todas es la rana o nervio de espaldilla o filete del carnicero y con esto hacemos de toda infinidad de nombres por aquí tú dime ahora mismo lo que te inspira que harías con esto ahora mismo es que de todo de todo si tienes hambre lo más rápido es cortar unos filetes echarlos a la sartén y ya está ahora vas a ver qué pintaza tienen estos filetes damos un poquito la tez y luego me encantaría que me contases también que es algo que tampoco acabamos de entender bien todos el tema de la fibra porque hay que quiera contra fibra porque no se puede ir a favor de la fibra las fibras vienen así claro y si yo corto así me encuentro igual claro yo siempre lo explico como para niños pequeños imaginaos que cortamos un filete así viene toda esa fibra entera en mi filete entonces me tengo que masticar toda esa fibra entera sí bueno entonces al cortarla al cortarla así ya sólo tienes un microtrozo de fibra entonces puro en cuanto lo entiendes ya lo ves siempre no pero de todas maneras lo importante es la alimentación de esta ternera que le va a dar la ternura y la cortes como la cortes te va a salir siempre bien y listo bueno bueno qué maravilla fíjate qué hebra más finita tiene bueno 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 una pasada esto crema y esto para stick tartar también no claro por supuesto corta corta que me voy a alinear esto ahora mismo simplemente que nos va a ir saliendo un nervio citó a vaya vale que cuando es pequeño nervio ni le notamos justo luego aquí ya es un poquito más incómodo pero en cambio esto guisado estoy segura que se vuelve meloso y eso es se puede comer y en filete como se ve tan fácil también se quita muy sencillo no y un poquito más atrás que ya va siendo más gordos y pero fíjate que quebra más finito pasada no no está que esta carne esta vaca ha sido muy feliz me parece a mí no lo dicen los filetes comer y dormir qué maravilla de esta pieza algo más quieres enseñar o vamos a la siguiente no está simplemente también como el pez que se puede hacer entera también está incluso al horno a qué buena como si fuese rosbiz exacto porque la haría a las es súper tierna y súper jugosa y súper sabrosa a mí me gusta el rosbiz poco hecho a ti es como se aprecia exacto qué maravilla y con esto que nos queda aquí sacamos algo más o no porque dios mío a ver qué le cocino ya este hombre con todo esto tienes muchas partes que cocinar qué barbaridad bueno pues esto es esto que nos queda aquí el músculo más grande de la paletilla dónde estaba la estaba aquí estaba aquí no vale perfecto y nos encontramos una pieza que para filetes pues lógicamente si vemos que las hebras vienen así como puedes ver si digamos que así a contrahebra y esto ya es todo en sí una pieza todo es una pieza y es lo que se llama la espaldilla pura espaldilla espaldilla la vamos a preparar para hacer unos filetes porque puedes hacer filetes para un montón de cosas que te parece si nos hacemos una milanesa unos filetes empanos no milanesa podemos hacer un filete empanado y en plan gocho nos podemos hacer un cachopín que te parecen también para cachopo que me recomendarías también esta parte también también aunque bueno tenemos muchas piezas a tener que podemos esto es un filete que ahora mismo para la plancha este para plancha la pera no también también para poder ver las hebras son muy finitas son finitas y estos nervios cines o esta piel los yo normalmente lo corto para que no se me encoja si no pero un cortecito también se puede quitar antes también se puede quitar antes este es un filete para la plancha plas plas y ya está tan contento para empanar pues igual lo hacemos luego tú estás a favor para hacer el empanado de darles los golpetazos yo no de golpes a nada yo creo que eso de los golpes es porque la carne no es buena no sé pregunto bueno o que ha salido gordo el filete y hay que aporrear le para que se quede más fino sí que verdad que al aporrear le darle golpes o martillado lo que la hebra la estruja es un poco esta ternera no necesita ningún no tiene la pinta que maravilla bueno pues vamos a sacar unos filetines esto ya en sí es todo esto de aquí ya no se separan otros otros se puede separar un poco y volvemos a hacer con esta carne de otro redondo o algo así no no está simplemente nos nos puede servir para para picar también como hemos hecho con la aleta así la aleta aquí esta es la picada otro citos para guiso para que nos quede el corte de filete pues mucho más bonito vale vale genial porque bueno mira que nos salen unos filetes preciosos claro sí 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 si ya le sacamos que vamos a hacer nos hacemos una milanesa en cachopo cada uno pero cachopo chiquitillo no tú como lo ves bueno con este así eso está bien sí pero que no el típico que se sale de la tienen entonces lo preparo todo y con estos filetes hacemos los filetes empanados y el cachopo te parece bueno estos quizá los podemos hacer para la plancha o para freír vale que para cachopo tenemos por aquí mira que me has traído más y aquí tenemos hay distintas piezas la oreja del solomillo oreja del solomillo oreja del solomillo que es una pieza es poco conocida choca porque es muy fina parece casi el costillar como de cerdo poco conocida pero pero sí que si te fijas tiene una forma de una oreja totalmente totalmente bueno esto también se hace filetes pero filetes como muy planos y un poco el corte al 10 al 10 al 10 pero ya está en la barbacoa no puede estar malo no se puede hacer entero en la barbacoa igual que el vacío que tenemos por aquí mira el vacío sí que estás se está haciendo como muy conocido si es preciosa esta carne preciosa muy veteada riquísima y esto también o haces filete así o entero o entero a la parrilla sobre todo a la parrilla entero queda genial y también se puede abrir completamente abierto y se rellena o sea un ultra cachopo o en forma de enrollado muy bien bueno y luego se ata y una vez cortado con forma de cara de caracola queda por dentro sí 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 qué maravilla pero dios mío por aquí tenemos el cantero también es una pieza de la pierna de la ternera que está en la cadera ajá y si te fijas tiene la forma de un solomillo totalmente yo esto confieso soy muy fan de esta pieza por supuesto porque es a mitad de precio prácticamente el solomillo sí pero que no te engañen que no te engañen el cantero es que funciona bárbaro también para yo lo hago como si fuese solomillo claro stick tartarlas o filete bueno para el cachopo entonces bueno tenemos aquí unos filetes de contra que son gorditos ajá pero para hacer un cachopo pues pues tiene que ser un poquito más fino venga te voy a quitar esto aquí para que cortes a gusto esto es de la contra contra y la contra dónde está en la pierna y en la pierna nos encontramos muchas piezas unas más grandes otras más pequeñas con esta que vamos a hacer pues un cachopo vale pequeño si las hay más grandes para que estamos adiando no hay que en casa tampoco tenemos a lo mejor de freírlo exacto a mí me gusta entonces con este como es gordito le vamos a abrir y al abrirle le podremos rellenar vamos a abrir ya que delicadeza ahí vamos a abrir como un libro no no llegas al final te dice mariposa o si mariposa es verdad pero con unas hojas y ahí le vamos a meter uy que bien cortado dios mío ahí le tenemos totalmente abierto sí sí entonces ponemos aquí el relleno y doblamos ponemos lo que más nos guste pues mira te tengo preparado cecina ya que estamos en vacuno claro cecina y tengo un par de quesos ahora decidimos he traído como uno azul y he traído uno más más normal más de vaca también no no todo vaca aquí vamos todo con la vaca cabra no no hoy cabra no bueno pues vamos a hacer una cosa entonces nos vamos a centrar en los filetes de la milanesa y en lo del cachopo vamos a retirar todo esto toda esta carnicería nunca mejor dicho y nos ponemos a cocinar bien digo yo llegamos aquí media hora y aquí ni venga vamos allá vamos a hacer varias cosas por un lado vamos a hacer los cachopos que nos los has abierto aquí maravillosos los dos filetitos estos en pequeñito en pequeñito doméstico si no hay que tener una paella que hay quien tiene paella nosotros aquí dentro no tenemos paella entonces vamos a hacer dos pequeñitos para freír bien y con esto vamos a hacer los filetes empanados entonces yo te voy a contar cómo lo hacía mi abuela a ver qué opinas yo creo que antes claro no tenían la garantía de la calidad de la carne o no saben de cuántos días llevaban la carnicería lo que sea entonces lo que hacía mi abuela era la el filete ya cortado como lo has cortado tú perfecto lo metía en huevo y leche y lo dejaba a lo mejor toda la noche o dos horas una cosa así y luego lo saca y lo empana y lo fríe estupendo si te parece en honor a mi abuela hoy le damos si por supuesto las abuelas tienen siempre tenían razón es verdad que hoy en día pues hombre tenemos ganas muchas más garantías esta carne la has traído tú y esto vamos a tener una pinta si no bueno en españa ahora mismo hay una diversidad grandísima de razas sobre todo razas autóctonas en cada territorio tenemos por desde la avileña la morucha la tudanca en fin infinidad y otras que han venido de fuera y aportan y todas hay que sacar lo mejor de cada una y alguna raza específica que de como mejor carne bueno aquí ahora lo más usado es la charolés o la limusín entonces tenemos blonda bueno ahí por todo el territorio nacional tenemos muy buena raza muy buena carne vamos fundamental la alimentación es clave raza y alimentación 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 en este caso es a base de cereales con los piensos que te aportan jugosidad te aportan sabor te aportan pues unos nutrientes que no quería decir porque parezco carne o sea freddy krueger o yo no sé que hasta me huele es que huele bien es que huele fenomenal esta carne es hasta que me está viendo ya que me estoy poniendo nerviosa esto es sanísimo total pues vamos allá mira vamos a echarle a los filetes sal y pimienta te encargas tú le damos por un lado y luego por el otro y mientras te pregunto también pregunta de primero de vaca porque la verdad mi ignorancia por desgracia es supina hay vacas que sólo dan leche y hay vacas que sólo sirven para carne bueno hay vacas muy adaptadas a la producción de leche pero no quiere decir que sus crías o sus terneros sus terneras no sirvan para para la carne por supuesto por supuesto además hay razas que a lo mejor producen menos kilos pero la infiltración de la grasa nos aportan mucho también cuál es una vaca por ejemplo que sea puro de lechera una raza que me puedes decir por ejemplo la hosting esa es la típica blanca y negra la que por sí es no la mucha leche y sólo nos fijamos en la leche que da pero también o sea luego al final me imagino que no se tira la basura a la vaca no se tira nada ha ido quitando los trocitos que luego los hacemos plancha o los metemos con la carne picada porque otra cosa de la carne que a mí me fascina es un kilo de carne es un kilo entero de producto en casa el hueso en los tuétanos las gelatinas no el colágeno las grasas a picar con la se aprovecha pero todo 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 no te sale un plátano mal lo que haya que tirar es que es puro o no unas piezas son más adecuadas para el guiso otras para la plancha y otras para en fin para picar para avisar para dar sí sí se aprovecha todo vale pues tienen estas salpimentando los lo que van a ser milanesa o filete empanado yo he echado sal aquí que ahora me echas también aquí pimienta le vamos a poner vamos con todo el vacuno o sea vamos con todo queso de vaca vamos con cecina de vaca te parece y le vamos a poner aquí ya esto ya tiene sal ahora estaba esperando sí que le echaba yo estaba esperando tu pimienta perdona un poquito de pimienta que esto siempre es optativo no es que la pimienta me encanta y luego estás acuérdate que salpimentemos por fuera que no se nos olvide entonces yo le pondría aquí un poco de cecina no cortada finita que yo algún cachopo si le pongo alguna pega es que a veces está el jamón o el grande muy grande y está la carne muy blandita y a lo mejor la lían con mira vamos a poner esta que está más finita con el jamón tan gordito entonces tú me has hecho aquí unas lascas de cecina finitas y buenísimas vas a poner un queso cremoso un poco azulado que a mí tengo un problema es que me encanta muy potente muy potente pero suave entonces yo creo que va a ser una mezcla buenísima no quiero abusar porque yo con el queso tengo un problema también y es que me encanta a ver yo creo que así no como lo ves bien como luego se medio derrite pues si quieres vete cerrando lo dóblalo y lo salpimentamos por fuera entonces vamos a hacer un poco las dos técnicas del empanado uno el tradicional de harina huevo y pan rallado y otro hacemos el del remojo en huevo y leche que lleva una capita un poquito más fina de empanado y luego te quería contar que yo en realidad como cocinera lo que soy realmente es profesora de cocina estoy estudiando clases y hay una cosa que le digo siempre a los alumnos para que no se olviden y es que siempre que se reboza algo va en orden alfabético siempre esto siempre es harina huevo y pan rallado y si no llevas el pan rallado por ejemplo en el caso una merluza que haces a la romana es harina y huevo siempre es en orden alfabético entonces es una tontería pero ya no te olvidas de esa tontería venga entonces es parecimos aquí el que sin vamos a poner harina huevo y pan rallado en orden y ya no nos olvidamos tú crees que haría falta ponerle palillo algo no no así yo creo que no no creo que se nos deshace pero seguro que no y luego otro truco que a mí me encanta cuando empano cosas croquetas filetes lo que sea es empanar y dejar secar para mí es fundamental sí sí de hecho a veces empano y las croquetas fíjate la suelo dejar una noche al aire en la nevera porque si no se seca nunca te ha pasado que haces un filete empanado y en el momento tienes el empanado totalmente separado de la carne entonces esa carne se queda dura porque le han traído el aceite directo sabes lo que te digo entonces eso es que no se ha llegado a secar entonces el empanado se le separa venga pues empano uno y tú el otro te parece entonces harina vamos a poner bien por aquí y tampoco harina por ejemplo solo se pone para que haga un poco de pegamento del huevo pero es conveniente retirar un poco el exceso vale vamos con el huevo que en este caso es huevo y leche pero me da un poco igual entonces aquí tenemos la versión cachopín por algo lo harían las abuelas lo de la leche no no todo tiene una explicación me voy a pasar para allá un segundo tirín ahí y el pan rallado y aquí también hoy en día sabes que se llevan también el pan rallado grueso el panko el no sé qué aquí cada uno lo que le guste también bueno esto tiene una pinta ya que estoy poniendo histérica madre mía eso pasa igual con la ternera cada pieza es distinta y tiene una textura y un sabor distinto entonces lo adaptamos al guiso o al tipo de comida que vayamos a hacer totalmente a ti que te gusta cocinar bueno yo me gusta más cortar la carne sí que cocinar pero bueno si hay que adaptarse a mí me soplan por bien un anillo que tu mujer que no sólo corta también la carne estupendamente cocina como los ángeles se la da muy bien y además que lo que entiende bien no no sólo cocinar ella está conmigo una carnicería y corta la generación de carniceros maravilla en vuestra casa sois veganos son nuestros animales y venga pues yo creo que con la harina hemos terminado porque los filetes lo que vamos a hacer es metemos aquí un par y lo dejamos reposar un ratito te parece bien luego lo pasamos por pan rallado y ya los freímos vale ponemos el perolo al aceite vamos a hacernos un cachopo cada uno y un filete empanado cada uno te parece lo dejamos aquí remojando y vamos a ir preparando la sartén y demás tienen lo primero que se te pasa por la cabeza no hay respuesta incorrecta stick tartar o albóndigas stick tartar stick tartar muy bien stick tartar con nuestras milanesas que nos vamos a tomar bueno pues la milanesa milanesa o un chuletón de ávila por supuesto un chuletón pero tú estás al carro por supuesto todo lo que sea la carne de vacuno está te gusta todo 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 bueno pues me ha arruinado mi test toda la carne de vacuno toda toda me parece que está buenísima porque además estoy 100% de acuerdo ya más depende el día verdad un día estás en stick tartar y otro en guisote no hay un día para cada comida efectivamente tienen tenemos el perolón de aceite bastante caliente pero hay un truquillo para saber si está o no así y es con un poquitín del pan rallado del del empanado mira ves si ya se ha puesto un poco histérico no ahí está ahí está ahí está ahí está entonces vamos a freír primero el cacho porque va a tardar un poquito más porque es más grueso no vamos a hacer primero aquí nuestros cacho mira ves nuestro aceite suena muy bien ya mira 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 eso es música celestial oye di que no a mí no le gusta un buen finete empanado bueno a todo el mundo a todo el mundo desde los más pequeñitos a los más grandes yo te podría decir que yo creo que están entre mis tres comidas favoritas te lo prometo por supuesto un frío empanado y este tiene una pinta y luego otra comida que es una moda últimamente que es brutal es el mundo hamburguesa tú qué opinas bueno la hamburguesa es un mundo aparte pero está viviendo un momentazo no sí porque también con la carne picada de una ternera por supuesto súper sanísima y le añadimos los ingredientes que queramos le aportamos desde espinacas a hacer una hamburguesa picante con trufa que buena sí picante con trufa con zanahorias la carne siempre va a ser de ternera buenísima sólo hay que añadirle de imaginación y añadirle lo que más te aporte o te guste y yo por ejemplo que soy un poco histérica lo confieso me gusta comprar mi carne pedir mi parte de grasa y hacerme mis hamburguesas en casa bien bien tú por ejemplo que haces hamburguesa no pero no lo hago mejor que tú ni mucho menos no ni mejor ni peor cada uno lo que le guste si la compras la carne picada y la hacerse a tu gusto en casa perfecto las que hacemos los carniceros o bueno pues quizá pues se adaptan un poco a los gustos de la gente porque unas las hacemos con unos ingredientes con otros otros con sabor barbacoa o saber sabores que a la gente les guste nada más pero la carne sigue siendo la misma hasta que promueve ese consumo de hamburguesa te gusta te gustan a ti o no mucho bueno qué opinas mira ya el primer primero listo vamos a freírnos el otro cachopo y nos ponemos con las milanesas a ver que hay que tener aceite bien caliente otra cosa que me gustaría contarte como profesora de cocina que te contaba que muchas veces por ejemplo aquí tenemos no sé si se ve bien toda la cantidad de aceite que hay pero hay tres dedos de aceite y los alumnos siempre que lo vengues ahora siempre digo a ver no te lo vas a tomar es que te tomas el mismo aceite si pones tres dedos que si pones uno porque tú luego lo escurres entonces freír lo que es freír es fundamental hacerlo en mucho aceite o sea yo prefiero no darle la vuelta es que estamos hechos unos ratas estamos anti grasa no sé qué nos pasa y engordamos igual de poco a que si no tenemos grasa no tenemos y una fritura mal hecha como es con poco aceite es que al final coge más aceite la pieza que si la sumerges en aceite y la sacas y la escurres bien es que nos tenemos que quitar muchas cosas de la cabeza creo ya muchos mitos más estas comidas con la ternera bien fritita sanísimo sanísimo y además para engañarnos vamos a acompañar luego de una ensalada no por supuesto que los ellos son patatas fritas pero bueno hoy cometemos el exceso en el frituro y le vamos a poner una ensaladita que ni tan mal no lo que es lo que más os compra por ejemplo a la gente joven bueno la gente joven es mucho de hamburguesa sí por supuesto o de comida fácil el filete de ternera pum pum y para adelante o sea morcillo no vienen a buscarte no claro que lo de cocinar pues la gente joven cocina menos pero hay derecho pero si ternera por supuesto la gente joven tira mucho si no es un sabor que gusta mucho y si se puede de la vuelta que él mira se nos ha dorado que bueno yo creo que en esto voy a aprovechar y voy a meter ya el primer filete empanado que tengo hueco de sobra bueno como nos vamos a poner entre ternera y la vaca madurada la que se lleva tanto en una de las maduraciones de la vaca bueno en este caso yo opino y estoy a favor más de la ternera que de la vaca si el proceso de una vaca por la edad o por lo que a una vaca la haya podido pasar a lo largo de su vida pues yo confío más en la ternera la ternera de un año y medio hasta cuando es ternera y cuando empieza a ser vaca bueno para caerse a partir de que da luz de que pare se convierte en mujer claro sino si se hace mayor una novilla joven una vaca joven que es una novilla pero ya a partir de ahí y estos chuletones madurados de yo llegaba a comerme uno tengo que confesarlo madurado 200 días bueno ahora está muy de moda pero yo no soy partidario en el cámara de maduración vosotros no sí pero no es una maduración extrema vale que ahora está muy de moda lo de la maduración y realmente no es necesaria tanta maduración ni tantos días una maduración en un animal mayor una vaca así puede llegar a muchos días pero en una ternera un año phone no es necesario más allá de 20 30 días porque luego el sabor cambia mucho el sabor es mucho más potente más fuerte y quizá ese sabor no te guste tanto a mí sí eso ya es cuestión de un problema a mí me gusta todo sí sí pero todo me gusta la carne me gusta la lechal blanquita me gusta la vaca fuerte esa grasa amarilla de la vaca madurada cuando la pones en la piedra bueno a mí me gusta todo sí sí voy a centrar en esto entonces y ahora sí que test de fans del vacuno que es todo también en base a tus opiniones no suspendes y claro aquí hay unas las preguntas que les suele hacer los invitados en tu caso te las vas a saber todas pero yo te las hago igual una es cuánto crees que nos ha salido este este plato por persona claro tú te lo sabes al dedillo bueno cuánto te sale un fin de tempana por persona pues más allá de 34 euros 34 euros y en un restaurante la diferencia es brutal sí claro claro te lo dan todo hecho claro eso también es verdad luego otra pregunta que hago imagínate que es si conocías este corte si me lo has enseñado a mí hay infinidad de cortes siempre hay que buscar lo más adaptado nombre lo que queramos conociendo de todos los cortes es verdad que seguro que alguna vez vas a otra comunidad autónoma y te las ves y tener como de cada maestrillo tiene su librillo cada carnicero tiene su tipo de manejar la carne también como su forma de manejarla bueno tiene ya tenemos aquí el festival montado pero te queda por contestarme todavía un par de preguntas adelante vamos a ver si eres capaz de contestarme cuál es tu corte favorito de la ternera o de lavado de la vaca y cómo lo preparas bueno la ternera o la vaca algo tieto bueno bueno pero siempre para mí ha sido la pieza por filete del carnicero que se llama nervio de espaldillas bueno tiene infinidad el que nos lo has enseñado no y sí 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 por su textura su lo sabrosa que es lo tierna que está y el sabor que te deja una sensación extraordinaria y cómo te gusta prepararla bueno pues simplemente freír y ya está así es que la ternera es tan simple como las clas igual que esto y luego donde hasta te has tomado la mejor carne de tu vida bueno en casa pues somos productores claro que maravilla productores de vacuno pues por supuesto y que carna un buen chuletón de ávila de los tuyos o cual buen chuleto de maravilla bueno por último pregunta del test que es lo que más te ha sorprendido esta receta mira que es tradicional bueno pues la receta es súper simple súper sencilla muy rápida y bueno pues que la ternera es lo que tiene luego la puedes combinar con lo que quieras con tu queso favorito cremoso eso es otro tipo de queso espinacas se puede meter aquí de todo sobrazada se puede meter de todo y si las verduritas también no rescataremos no combinarla con lo que más tiene y le damos ok venga al lío y esto con un vinito tinto ni tan mal no estupendo ching ching vamos allá madre mía esto es otra dimensión de filete esto es producto nacional pero bueno bien por cien hacía mucho que no he tomado bien un filete tan rico por supuesto pero medito es tuyo de la ternera que es buenísima